El Imperio del Cristal está aperturando nuevo local en la ciudad de Trujillo y es por ello que hoy me encuentro con Johnny Sinfuentes, empresario pues de esta marca muy reconocida, el Imperio del Cristal. ¿Cómo estás Johnny? Bienvenidos entre gente. ¿Cómo estás señora Itange? Muy buenas tardes. Haciéndoles saber al pueblo trujillano de que nosotros nos estamos cambiando de un local nuevo, más amplio, para poder así atender a todos nuestros clientes con todas nuestras novedades que siempre tenemos. Yo estoy rodeada de tanta belleza, cuadros, espejos, lámparas, una hermosura de verdad. Cuéntame un poco de las novedades, los espejos que tenemos aquí pues en el Imperio del Cristal. Espejos tenemos para decoraciones que son clásicas, tenemos los espejos en Luis XV y en diferentes modelos, ovalados, rectangulares, o modelos rectos. Cuéntame un poco de las lámparas que tienen aquí en el Imperio del Cristal. Sí, lámparas tenemos más de 150 modelos, desde pequeñitas hasta inmensas, grandes digamos para techo de 6, 7 metros y chicas para departamento de 220, 230 de alto. ¿Qué te parece si me vas contando un poco acerca de los cuadros? Que la verdad yo acá me siento una reina porque estoy rodeada de cuadros preciosos, diferentes diseños, texturas. Mira, cuadros tenemos variedad de cuadros, ¿no? Cuadro en alto relieve, de caballos, de elefantes, pavos reales en 3D, cuadro de las cenas, el árbol de la vida. Bueno, estamos en el Imperio del Cristal y no podríamos no hablar de los cristales que tienes acá, cuéntame un poquito de ellos. Bueno, cristales tenemos desde adornos o también lo que es licoreras, jarras, copas de champán, vasos de whisky, floreros, bomboneras y las lámparas que son de cristal también. ¿Y qué es lo que tú quieres pues rescatar dentro de cada diseño que tú brindas y muestras al cliente? Siempre que el cliente salga satisfecho, ¿no? Y nosotros siempre traemos la calidad, los productos de calidad de primer nivel. Nuestras lámparas, nuestros adornos son de primer nivel. ¿Qué te parece si hablamos de las piletas y las esculturas que realmente llaman muchísimo la atención al momento de pasar pues en este local del Imperio del Cristal? Sí, claro, mira, las piletas son cascadas que representan algunas a la familia. ¿Se pueden hacer pedidos personalizados? Sí, a veces un cliente quiere una cascada, por decir, a una medida especial, nosotros se lo preparamos y le acondicionamos a su espacio. El Imperio del Cristal ya está en Trujillo aproximadamente un poco más de 25 años, brindándoles todo lo que es la línea de decoración para sus hogares. Nosotros nos caracterizamos por darle un producto de primera calidad en lámparas, en espejos, consolas, adornos, ¿no? Todo lo que es una línea decorativa para el hogar. Claro que sí, muchísimas gracias. Invítanos también a toda la gente que visite tus redes sociales. Ah, claro, nuestras redes sociales las tenemos en el Facebook, el Imperio del Cristal, o también al teléfono 99-06-06-395. Cualquier pedido se lo podemos atender por delivery. Y bueno, ya saben, a partir del otro fin de semana, en la mañana, bueno, va a estar disponible, pues, Johnny aquí presente para todos ustedes atenderlos aquí en el Imperio del Cristal. ¡Gracias! ¡Gracias!